En este video me voy a centrar en Clase Voyager Megatron de Transformers 2007 para Transformers Studio Series Y con esta figura ya casi está completo el cast de Decepticons de la primer película El único que hace falta es Frenzy y lamentablemente no va a venir con este Megatron Así que habrá que seguir esperando a ver en qué momento nos darán esa figura En cuanto a la figura de Megatron se refiere se ve decente pero hay algunos detalles que a muchos no les han gustado Como por ejemplo las piernas y el pecho y otro detalle que podrán ver más detalladamente cuando les muestre las imágenes de la exhibición Y podrán ver en las comparativas ese detalle que a muchos no les ha gustado con respecto al pecho de esta figura En cuanto a accesorios se refiere la única arma que va a traer vendría a ser la masa de batalla que utiliza Megatron Cuando escapa de la base del sector 7 Y le haría falta el cañón que utiliza Megatron en la secuencia cuando enfrenta a Optimus Prime en la batalla final En cuanto al Jet se refiere no es muy fiel a lo que llegamos a ver en la película Ya que se dieron unas cuantas libertades con respecto a algunas partes Pero eso lo verán más claramente en las comparativas Ahora aquí tenemos la imagen que utilizaron para la presentación Aquí tenemos las imágenes en fondo blanco Aquí tenemos imágenes de la exhibición Aquí podemos ver un acercamiento a la figura Y como notarán va a tener cierto problema que comparte con el Megatron clase Voyager número 13 de Transformers Studio Series Excepto porque este aparentemente va a tener este problema un tanto más visible Aquí vemos un poco de la comparativa que haría con Shockwave Aquí vemos la figura en otra foto Muy bien Aquí vemos el Jet Ahora vamos con las comparativas Aquí está la comparativa con el diseño de CGI Y como notarán hay una cosa que no coincide Que es el pecho que no es fiel a lo que llegamos a ver en la película Este pecho que tiene esta figura es el mismo del Megatron de Transformers Revenge of the Fallen Esperemos que lleguen a cambiar el diseño del pecho Aunque lo dudo bastante Aquí tenemos la comparativa con el modo Jet Y como notarán se dieron libertades en cuanto a la posición de las piernas Las piernas deberían de estar en otra posición para que los pies formen los propulsores del Jet Pero como notarán quedarán en la parte de arriba del Jet Aquí tenemos otra comparativa En este caso vendría a ser una comparativa con un arte conceptual Aquí tenemos la comparativa con previas figuras de Megatron en Transformers Studio Series Aquí la comparativa en modo alterno Y ahora una comparativa únicamente con el Megatron número 13 de Transformers Studio Series Y estas dos figuras no solo van a compartir el mismo pecho Sino que además van a tener piezas muy similares Que nos indican que esta nueva figura de Megatron Va a ser un gran remoldeado y repintado de este Megatron número 13 Quizás no sería tan notable si le hubieran cambiado el pecho Esperemos y tal vez lleguen a cambiarle el diseño del pecho Es un tanto difícil que lo vayan a hacer Pero no se pierden las esperanzas En esta imagen pueden ver lo que vendría a ser el arma que le hace falta a esta figura Que es el cañón que utiliza Megatron para dispararle a Optimus en la batalla final Aquí tenemos la comparativa con el Masterpiece Movie Megatron Aquí tenemos la comparativa en modo Jet Aquí tenemos la comparativa con el Clase Leader Megatron de Transformers 2007 versión Premium Aquí la comparativa en modo Jet Aquí la comparativa con el clase líder Megatron de Transformers 2007, la versión normal Aquí la comparativa en modo Jet Aquí tenemos la comparativa con el clase Voyager Megatron de Transformers 2007, la versión Premium Algo que me habría gustado que trajera este nuevo Megatron Es unas piezas de efecto para que se las pudieras poner a la figura y recrear la escena en la que Megatron está congelado En su momento este Megatron clase Voyager de Transformers 2007 traía esos detalles pero lamentablemente no eran removibles Aquí tenemos la comparativa en modo Jet Aquí tenemos la comparativa con otro Megatron clase Voyager de Transformers 2007 Esta figura venía en un paquete de dos figuras Aquí tenemos la comparativa en modo Jet Aquí tenemos la comparativa con la versión normal del Megatron clase Voyager de Transformers 2007 Aquí tenemos la comparativa en modo Jet Aquí tenemos la comparativa con el clase Legends Megatron versión Ice Aquí la comparativa en modo Jet Aquí la comparativa con la versión normal del Megatron clase Legends de Transformers 2007 Y aquí la comparativa en modo Jet En general es una figura que se ve bastante interesante pero que ese detalle del pecho puede que a muchos no les llegue a gustar Así que habrá que esperar a ver qué pasa a ver si tal vez llegan a modificar el pecho Habrá que esperar Así que sin nada más que agregar me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto Y nos vemos en un próximo video Hasta la siguiente Y cortamos ¡Gracias! 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 Gracias.